¡Wow! Es un médico negro. Pensé que serías más sensible en el tema de la esclavitud. Quiero irme. Doctor House, te ves mejor. Estoy mucho mejor. Nada de analgésicos ni alucinaciones. Me duele la pierna, pero es controlable. Gran trabajo. Te extrañaré. Quiero empezar a hacerlo lo más pronto posible. Legalmente eres libre de irte cuando quieras, pero te sugiero que te quedes. Lo voy a tomar en cuenta. Si creías que las alucinaciones eran debido al picodín, ¿por qué no te internaste en rehabilitación? Me hicieron creer que tal vez estaba loco. Pero llevas abusando del picodín años. Nunca tuviste delirios ni problemas para dormir. No tuviste problemas, aparte del narcisismo y la conducta antisocial, hasta que dos colegas murieron. Tu padre, incluso. Tus problemas van más allá del picodín. Pues no es algo que me emocione. Se te transfiere el pabellón de observación. Inicias la medicación, terapia de grupo... Sí, comprendo. Ah, solo una cosa que se te olvida. Puedo irme cuando quiera. ¿Qué tal empezar con eso? No volverás a ejercer la medicina. No me interesa ejercerla. Decidí que voy a ser astronauta. Bueno, pues si quieres tu licencia de astronauta, requieres mi recomendación. ¿Es nuevo este tratamiento bajo amenaza? Tienes que recuperarte. Tuve tiempo para pensar en mi forma de actuar. Soy nuevo, no soy feliz aquí y me he desquitado con ustedes. Injustamente. Fue... ira mal dirigida. Pero si lo piensan, los verdaderos idiotas aquí son los doctores. House. Les dan una mesa de ping pong, pero sin raquetas. Sin red. Es como una burla. ¡Ha dicho! El juego se llama tenis de mesa, no voleibol de mesa. Greg, ¿sabes dónde terminará esto? ¿Quién ha visto una cancha de tenis sin red? Muy cerca, en el parque, frente al departamento donde viví. Tres canchas, sin redes y nadie las usaba. Nadie va a colgarse con una red de ping pong. ¡Claro que no! Eso es ridículo. Así es, doctor. Nos tratan como a niñitos. A los niños los dejan jugar ping pong y pueden tocar el piano. Sí, peor que a niños. Muy bien. ¿Por qué no nos sentamos y lo discutimos? No, 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 no. Quiero que lo discutamos. Aquí. La raquera. Chicos. Aquí. Esto va a ser una locura. Aquí. Chicos. Aquí. 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 Todo aquí. 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 ¡Sí! ¡Sí! Hauss tiene razón Creo que todos saben usar estas ¿En serio? ¿Esa es tu estrategia? ¿Darle a todos lo que quieren menos a mí? Eres un líder natural Tú podrías hacer algo útil por ellos y también por ti O podrías seguir peleando Si crees poder doblegarme Si es que piensas que no puedo superar tu obstinación No le dimos medicamentos No tiene emociones, está catatónico ¿No quieren pastel? Está bien Doble chocolate, yomi yomi No me digas que está bien, tú hiciste esto Estaba funcional, estaba feliz Tenía delirios Sí, ahora está mucho mejor Doctor House Venga Pensar apesta No puedo estar enfadado Lo fastidiaron Y por cierto Tengo dos niveles de privilegio arriba de Susan El mismo puntaje en la escala de depresión Cada paciente es diferente No se trata de puntajes o niveles La felicidad es felicidad Análisis, análisis Soportar es soportar ¿Y tú crees que...? Por supuesto Debo enfrentar cuestiones más profundas Y lo puedo hacer como paciente externo Tres horas por semana solo es mi oferta inicial Si quieres oponerte tal vez se da un poco No No, no es un argumento Intentas frustrarme ¿No? ¿No? ¿Insistes? ¿Puedo soportar? Lo estoy haciendo Es más Resisto mejor de lo que crees No he tomado mis medicinas Ni una Y aún así califiqué muy alto en la prueba de depresión ¿Y tu prueba de que estés bien? ¿Es que mentiste? Manipulé Mi prueba es que puedo burlar el análisis Puedo engañarte Y significa que estoy funcional, sano, racional, capaz No debería estar aquí ¿Son tus píldoras de hoy? No voy a tomarlas Las regurgitaré Hazlo ¿Lamo tus dedos? Eso quiero Es azúcar Tus resultados mejoraron bastante Y muy rápido Me preocupó que estuvieras fingiendo tomar las píldoras Así que las cambié por un placebo Para ver si tus mejoras continúan Tu test psicológico no me dijo nada Pero los de orina Me dijeron que fingías Debes dejar de pelear con todo Y déjame hacer mi trabajo ¿Y qué plan sigue? No hay un plan nuevo No me quedan planes ¿Y qué hacemos? Dejar de hablar Tienes suerte de estar vivo Tienes lacerado el brazo La pelvis fracturada Fractura compuesta de fémur y húmero Todo en tu vida ha sido acerca de hallar la verdad Pero de pronto con este chico Decides reafirmar el delirio de un hombre enfermo Solo querías fastidiarme No te importa salir No te importa a él Ni siquiera te importa la verdad No te importa nada, House Voy a transferirte al psiquiátrico de Westlow Tendrás mejor suerte intentando engañarlos Me rindo Nolan Necesito que me ayudes Las mismas Las mismas Las mismas Las mismas Cu Las mismas